¡Uy! 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 ¡Uy!, ¡Uy! ¡Uy! Lindas las noches de luna, alegradas con sotol Que por allá por la junta me pasaba con mi amor que bonito Chihuahua Para valientes mi tierra, para manzanas el valle Asaderos, mi llamada, y de la sierra la carne, ¡qué bonito Chihuahua! Esas liebres orejeras, y los pinos de Majalca, y el gran ganado llamado caras blancas de Chihuahua, ¡qué bonito Chihuahua! Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar, pa' gente buena Chihuahua que es valiente, noble y leal.